Pues como todo, primeramente la curiosidad de probar las sustancias, me dejé yo mucho llevar por las amistades principalmente, vivía con mis padres y lamentablemente les hice mucho daño y pues sus actividades físicas la verdad que me gustan demasiado, porque la verdad las hace cansadas pero bien dinámicas y bien, todos participamos bien a todo dar y la verdad que todos quedamos a gusto y felices con la actividad que nos da, de hecho ya cada que es martes y jueves que viene el día de él, lo esperamos con ansias. Después me ha traído mis problemas y sobre todo pues ya, porque aquí aún no tienen una mentalidad más madura y pues sobre todo pues ahora sí que empezar a trabajar y pues sobre todo una familia, es arreglar las cosas con mi familia porque les ocasiona mucho daño. Un mensaje que le quiero dar a la gente, la verdad, la verdad que pues, ahorita la droga de impacto es el llamado cristal y es lo que, por lo que todos caen aquí y pues no se los recomiendo. Sinceramente uno queda ya malo de sus frutas mentales, uno lo hace orillar cosas que no están bien, verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!